E.S.I.M.A. Cómo parrileo, Tio Rrrrrrrr Perdona 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 En mi eso no hubiese sido posible de nada por el carrito chavales como se dice la mirada de huevos en ingles que tal hola hola con soldados se le caen los huevos loco ay por dios el alvaro se pone de es que la verdad me la ha marcado muy al final ha sido muy increible es el mejor que al principio tambien estaba contigo what guarda el macri macri pero si macri tambien hago buenas partidas solo que en este mapa me es imposible la verdad pa pilla pa pilla el macri dodone yo prefiero que juegue con sassy y yo con taria le pongo el escudo y free que río azúcar si eh que se no pasa esta vez tambien eh si 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 me vas a perder algo a ver optimista se han puesto a me y ahora no puedo hacer nada osea en esta vez es una pelea muy muy estrecha demasiada hitbox que no podia mover que se meca voy a tirar el ultime cambio soldado y e y y y y y y y y y ¿Tengo dao? ¿Tengo dao? ¿Me cambias un lado o no? Me da miedo Se me come todo el poli Se me come todo el pepinillo Se me come todo el pepinillo Se me come todo el pepinillo Debo estar quieto No puede ser ¿Tiene ha muerto algún tonto, no? Seguro Se anima a matar Lucio con un básico, tío No ha llegado nada pero eso para En fin Lucio, ¿eh? ¿Apaque? ¿Lo digo ya o te lo digo luego? Dímelo, dímelo Me importa mucho Que se importa mucho, hijo de puta Bueno, ¿qué hacemos? ¿Duo con estos, no? Es que el dúo ¿Duo pre-made? Claro Ya lo veo Mejor giris malos conocidos que peores por conocer Loco, que más mata, que más chupada Que más mata, que más chupada Que más mata, que más mata Ya estaba muy solo, tío ¿Dónde estabais? Pues a mí un Roadhog me ha caído A través de todas las paredes que había en el mapa Están dando la tope todos juntos, ¿eh? Bueno y gracias por resucitarme Pero... Delante de todos no hace falta No, no, no No, no, no A mí están humillados un poco Me han visto, no me... Vale Entra por la izquierda, entra por la izquierda Por la izquierda, por la izquierda Capturando el objetivo Qué mejor Creo que no está Ese combo Ese combo No, no No es justo tío Deberían de meterle un puto nerfeo Es un insta kill Tío Es un insta kill inevitable ¡Oh Dios, no! A ver, evitable es Que no te coja